¿Cómo llega la hacienda este año? A pesar de todas las dificultades, o a lo mejor, esta situación es un nuevo banco de pruebas, una forma de trabajar más definidamente en la rusticidad, en la necesidad de que esos animales respondan más y mejor. Sí, nosotros ya bajo la dirección de Gustavo Casaro, que nos ha enseñado un horizonte acerca de lo que tenemos que producir o cómo debemos producir en la parte genética y trabajar toda la hacienda, nos ha dado una ayuda muy importante. Y la realidad es que trabajamos con una base genética muy interesante. A nosotros nos ha dado muy buen resultado toda la línea de OCC, que sobre todo en Colorado, que era muy difícil de conseguir. Hemos homogenizado el rodeo, hemos, o sea, sin salirnos de lo primordial que es toda la parte genética, la parte de rusticidad, la parte de precocidad, todo lo que se necesita verdaderamente para producir carne, lo tenemos con la base genética de esta línea de sangre que hemos utilizado ya a través de unos 10 años más o menos. Bueno, eso nos lleva a clasificar las vacas todos los años y todos los años tenemos sorpresas en las cuales sacamos vacas que ya no nos gustan o por vieja o por un biotipo que, hacia un biotipo en el cual nos indica, digamos, Gustavo que es lo que estamos buscando. Nos lo decía el gato y también lo confirmaba Víctor Alvarenga, acerca de esa necesidad de trabajar, de la integración del equipo, pero sobre todo en utilizar líneas genéticas consolidadas. Sí, totalmente. La parte, digamos, esto es una palabra que se ha usado y se ha vuelto a usar y no necesariamente hemos cumplido, o digamos, hacia allá estamos yendo con el tema de la funcionalidad. Las líneas genéticas cumplen una función, el pensamiento se origina desde la función que debemos cumplir y de ahí nace el tipo de animal que estamos buscando. Hoy en día tenemos un desafío que me gustaría nombrarlo, o decirlo, que es el tema de la exportación nos está tirando, digamos, estamos pensando en que la función del toro hoy en día, de la genética que estamos eligiendo, debería ir a un animal más pesado. Es así. Sí, ahora no hay que pasarse de la raya porque ya estuvimos ahí primero y después hay que pensar que el toro te da novillos, pero también te da hijas y esas hijas van a reposición. Entonces la reposición no puede ser, no debería ser, el ambiente en el cual creamos sigue siendo el mismo, limitado, marginal. Entonces las hijas deberían todavía ser un animal funcional para adaptarse a ese ambiente y producir. Entonces acá tenemos una especie de dicotomía entre el objetivo que nos plantea el que hace ciclo completo, que necesita un ovillo un poquito más pesado, y una persona, digamos, el mismo productor, que si cumple con esa función única, va a ser macanas con la vaquillona. Hay que pensar que, o con la reposición, hay que pensar que cuanto más peso tiene una vaca, más consumo de comida en mantenimiento tenemos. Entonces hay que jugar finito con este tema, hay que, yo creo que con los biotipos que estamos manejando vamos a llegar, lo único que tenemos que trabajar es sobre las recrías. Hay que empezar a alargar las recrías para entrar a los corrales o la terminación con animales, obviamente, más tardío, para poder terminarlos en pesos de 4.40, 4.50 para que llegue el novillo de exportación. Cuando ustedes hablan de biotipo, cuando ustedes hablan de buscar una línea genética, buscan consistencia, pero tienen el resultado, la respuesta, a través de los compradores. ¿Qué les dicen ellos? ¿Cuál es la devolución que les hacen? Y bueno, los compradores, gracias a Dios, nos dan también, digamos, una ayuda importante porque ellos están conformes con el producto que nosotros les mandamos. O le enviamos. Últimamente, hace ya cinco años, no tenemos prácticamente reclamos. Y si los tuviéramos, también sabemos cómo responderle. O sea, nosotros hemos tenido reclamos sobre fin del servicio, por ejemplo, de la época de servicio, donde por ahí no teníamos un problema nosotros, sino que algún toro que se quebró o algo, y nosotros respondíamos mandándole otro toro o tratando de solucionar el problema a nuestros clientes. Con lo cual, ellos están muy contentos con eso. Y ya hace diez años que estoy con esto, y bueno, ya compré varias veces toros de esta gente, muy buenos. Me han salido muy buenos resultados. Bueno, la verdad que muy buena la invitación acá al campo, la experiencia de venir a recorrer los animales, los lotes. Este es un buen lote, estaba viendo. Ya vimos los toros, así que bueno. Estábamos viendo los vientres, Walter, evidentemente se ha homogeneizado la calidad, tanto en el negro, cuanto en el colorado, ¿verdad? Sí, sí, estaba viendo que están implementando un poco más el negro. Me estaban contando el capataz de campo. Bueno, el colorado siempre ha sido el fuerte de ellos, pero sí, también en el negro, bueno, han ido cambiando también, han ido mejorando año a año, se ve la genética. Y bueno, veo que van mejorando y bueno, mejor para los que compramos también. Cuando nosotros hablamos y recorremos campos, hablamos con los productores, sobre todo con los profesionales, encontramos que hay una necesidad impostergable avanzar en la tecnología, en la innovación, pero también en la formación y en la capacitación de la gente que trabaja en la actividad. ¿Cómo lo viven ustedes allí en Forward, en San Leóncio? Y eso es un punto fundamental el que hay que atacar, me parece, porque nosotros, por ejemplo, hemos tenido chicos de la escuela agrícola que han trabajado y que se han formado, pasaron por la estancia trabajando y que, bueno, que se fueron a otros campos, pero la realidad que hemos capacitado a la gente del campo muy bien. Tenemos grupos de inseminadores, tenemos chicos que saben medir pastos, tenemos chicos que se dedican a sacar celos, hacemos toda la parte, digamos, de trasplante de embriones, hacemos todo el trabajo nosotros y después vienen los técnicos a hacer el lavaje, pero el trabajo previo lo hacemos nosotros y todo eso se da con la capacitación de la gente. Cuando Gustavo Casaro dice que son atletas sexuales, ustedes lo cumplen a rajatabla con los toros. Así es, nosotros lo que vendemos y tenemos nosotros en el campo son atletas que saben caminar los campos, que están sueltos y que no están sobrepesados, no tienen problemas de pezuñas, saltan bien cuando tienen que saltar, son atletas. Y conmigo hoy está Gustavo Casaro, que es parte de nuestro equipo, que es nuestro veterinario, nos ayuda en la parte genética, en la alimentación, y está Víctor Alvarenga, que es nuestro administrador de campo, que tiene a cargo la cabaña y todo lo que es la ganadería del campo. Dos personas muy importantes dentro del equipo nuestro, que es un muy buen equipo, porque los entrenamos, les damos cursos y están muy motivados y tienen la camiseta bien puesta. Así que yo creo que lo que van a ver en el remate de este año es un producto excelente, mejor que el año pasado.